Cuando me enteres que ya te casas Allá en la iglesia diré todito lo que me diste nada más por ser tu amante Para que no andes de lengua tuelta haré que nadie contigo quiera casarse Como la sovia allá de rancho te quedará vestida y alborotada Para que aprendas a respetarme y te de cuenta que en mi no vales nada Allá en la iglesia diré todito lo que me diste nada más Por ser tu amante para que no andes de lengua tuelta haré que nadie contigo quiera casarse Como la sovia allá de rancho te quedarás vestida y alborotada Para que aprendas a respetarme y te de cuenta que en mi no vales nada